Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, 2 de febrero del año 2021. Desde el Observatorio de Fenómeros Naturales de Sonfena les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Mantenemos siempre la presencia del frente frío que estará afectándonos hoy en la madrugada con la presencia de bajas temperaturas, condiciones que podrán estar afectándonos casi en la mayoría del territorio nacional, pero principalmente en la zona del centro norte de nuestro territorio. En la zona del Caribe y la zona del Pacífico tendremos bajas temperaturas, pero no serán tan significativas como en el centro de Nicaragua hacia el norte. No tendremos temperaturas tan bajas de 0 grados, mantendremos temperaturas normales de 12 a 17 grados centígrados entre el periodo del 2 al 4 de febrero. Para este día pues mantenemos siempre la presencia del frente frío número 33 localizado en el Golfo de Honduras desde acá, gracias a Dios, donde esto estará incidiéndonos durante lo que ha sido hoy en horas de la madrugada. Como también para el día de mañana, miércoles y parte del día jueves. Los vientos también nos estarán afectando con presencia de algunas posibles llovinas que estarán afectándonos en el territorio nacional. En relación a las temperaturas mínimas en la zona del Pacífico, 24 a 25 grados centígrados, punto de rocío de 22 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 21 a 23, punto de rocío de 19 a 20, Pocotal de 19 grados centígrados, junto con su moto, punto de rocío de 17 a 15 grados centígrados, Esteli, Matagalpa y Nostella de 15 a 17 grados centígrados, con baja temperatura de punto de rocío hasta 13 grados centígrados, de Huaco hacia la parte de San Carlos de 20 a 24 grados centígrados, donde tenemos punto de rocío de 18 a 19 grados centígrados, la zona del Triángulo Minero de 19 a 21 grados centígrados, punto de rocío de 18 grados centígrados, de Alayote a Nueva Guinea de 21 a 22, punto de rocío de 19 a 20, la zona del Caribe de 23 grados centígrados, con punto de rocío de 21 a 22 grados centígrados, la temperatura máxima para Occidente el día de hoy, 34 a 35 grados centígrados, Managua arriba de 26 a 31, Pocotal y Somotos 26 grados centígrados, Esteli, Matagalpa y Genoteca de 23 a 25, de Huaco a San Carlos de 20 a 26 a 27 grados centígrados, Triángulo Minero de 24 a 26 grados centígrados, El Ayote de 27 a 28 grados centígrados, zona de Bluefield hacia Billwick, 27 grados centígrados promedio en todo lo que es la zona del Caribe. Mientras tanto, los fuertes vientos mantendremos siempre incidencia en la zona del norte de Nicaragua, como también en la zona del Pacífico, principalmente de Managua, hacia la zona de Rivas, y en la zona de Occidente también velocidades de vientos hasta de 45 a 50 kilómetros por hora, en la zona del centro de Nicaragua, desde la parte de Madrid hacia Juigalpa, promedio de 78 a 80 kilómetros por hora, y de Managua de 65 a 77 kilómetros por hora, y en la zona de Occidente de 44 a 50 kilómetros por hora. En relación a posibles precipitaciones, solamente en la zona del Caribe mantendremos precipitaciones que se podrán estar generando, algunas aisladamente en la zona de Ocotal, El Cuá, Río Blanco, como también en la zona de San Carlos y la zona de Rivas aisladamente. Mientras tanto, queremos indicarle las recomendaciones de que cómo es actuarse cuando tenemos fuertes vientos, permanecer siempre en sus casas, asegurar los techos, evitar estar cerca de áreas donde tenemos tendidos eléctricos, tener, si vamos conduciendo, disminuir la velocidad y encender las luces en caso que tenga tolvaneras en la carretera, y asegurarse las puertas y las ventanas. Recordemos que debemos de sembrar cada día más árboles para conservar nuestro medio ambiente, y también debemos de recordar que la sombra nos da frescura a nosotros en estos periodos de calor. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales de Isofena, les hemos dado a conocer a ustedes este pronóstico del tiempo para hoy, 2 de febrero del año 2021, recordándoles siempre que por favor visiten nuestra página en Facebook y denle like y compartan. Buenos días, les hablo Agustín Moreira.